¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, perejite brasileño, que caminen arena! ¡Boredendo maneras, que caminen a playa! ¡Con sus guanos, patrillas, caminando ligeros! ¡Con sus ojos parados, que parecen antenas! Tú son lo mejor, y tú ni canción, no tengo un par el medio que tu amor tú. Y tampoco porque yo, ya con la bastonera, será su bebé y dejando un gol. Tengo una vivienda, y tú lo que es la vez, no puedo darme algo que mi amor. Eso cierra. ¡Coco, coco! 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 ¡Vamos a cantar el primo! ¡Hop! 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 ¡Juana que ella brinda! ¡Juana que hermosa! ¡Oye las protestas! ¡Oye que las goza! ¡Y tú me dices! ¡Vamos a cantar! 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 ¡Suscríbete al canal!